Si los opciones a 100 pesitos Estos me recomiendan que son opciones para que los que ya saben Estos platos de mula me dicen que le echas el limoncito por acá y se mueven ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Acapulco En la zona tradicional de Acapulco en Caleta y Caletilla Estamos ahora mismo en Caletilla, estamos con el compa Brandon ¿Cómo están, banda? Saluditos Cuando vengan al puerto de Acapulco, vengan a visitar a Caletilla, banda Así que vengan Estamos en las famosas lanchitas de Caletilla Por acá las tenemos, hay muchos puestos pero decidimos estar Ahora mismo en este lugar que se llama Doña Rosita Y por acá creo que se encuentra nuestra amiga Doña Rosita preparándonos ¿Qué tiene por acá Doña Rosita? Buenas tardes Buenas tardes, tengo el vuelvo a la vida Usted de camarón, pulpo enamorado, hojita de frascado Ojo en su coche Camarón y al ojo a la diabla El vuelvo a la vida lleva de todo, ¿verdad? Lleva pulpo, caracol, tira, salito y camarón Echen un vuelvo a la vida, por favor Ahorita nos van a preparar un vuelvo a la vida Y pues vamos a tratar de probar de todo Por ahí tienen, vénganse para acá, miren Aquí Doña Rosita nos prepara El vuelvo a la vida Recuerden en Calestilla, en Acapulco La zona tradicional de Acapulco ¿Qué lleva Doña Rosita de todo? Así es Lleva pulpo, caracol, tira, salito y camarón Ok, muy bien ¿Qué más? Dime, dime rápido Camarones, camarones Camarones al ajo a la diabla Échenme mitad y mitad, por favor, una hora también Dile nada más, Brandon, lo que te vas a comer Por eso me gusta venir a disfrutar un rato la playa ¿En Acapulco? En Acapulco, pues que van a venir Vengan a Calestilla a visitar la lanchita Aquí con la tía Rosita Que nos preparó este manjar, eh Chequenzo Aguanta, aguanta, ahí te lo probamos ahorita Que hay que probarlo juntos Estoy dando el agua a la boca Hoy también, tengo hambre Miren, estos son pues los camarones a la diabla Y también al ajillo Doña Rosita, ¿en cuánto tiene la orden de camarones? 150 la orden 150 la orden Son precios económicos Igual aquí, el mar Pues está Écheme poquito de todo, si se puede, por favor Poquitito Ahí para que salga todo bien Miren nada más las tiritas El pulpo Ceviche Y eso es como campechanas, ¿no? Que es caracol Pues acá hay también unas almejas Pate de mula Pate de mula lo llaman Almeja, pate de mula ¿Los horarios cuáles son? Mis horarios son de 9 de la mañana A 6 de la tarde Ok, muy bien Entonces ya saben, vamos a comer Quiero decir, las opciones a 100 pesitos Esto me recomiendan que son opciones Para los que ya saben Opciones ¿Son afrodisiacos? Acá está el compadre también Que dice que son afrodisiacos, miren Pero son opciones Son violetas La opción violeta El otro me comentan que está en beda La opción es el normal El grande o el plateado El plateado está en beda Pero vamos a probar esto Eso nos tocó Se va a probar la campechana La verdad Yo voy con losiones ¿Cómo te lo preparas? A tu gusto Limoncito Ven aquí, ven aquí, ven aquí Mira Se mueve todavía Se mueve Vamos a hacerle por la valentina Nada más por acá, miren Unas gotitas Y va para adentro, miren Vengan para acá Acércamelo aquí Miren nada más esto Ah, chulada Vengan sacalete, calentilla Brandon Amigo, los precios 100 pesitos Todos los platillos 100 pesos Los camarones 100 pesos Esta campechana Que lleva de todo Tiritas de todo 100 pesos Las opciones Aquí casi todos los platillos 100 pesitos Muy barato Muy bueno Económico La verdad Está muy bueno Para venir En tipo familia Familiar Cuando vengan El man está tranquilo Tienen paseo de lancha La banana Muchas acuáticas Es un lugar muy tranquilo Muy hermoso Que se vive aquí en el puerto Y pues También Hay que desgustar Este platillo Se me hace agua la boca Le vamos a tirar Mira Acércate Acércate Mira, mira Ven Luchamos Salsita valentina Y cómele bien Una galletota Grande aquí Esperando ¿Qué tal? Chulada Está bien La verdad Muy bueno Te lo recomiendo Más que nada Vanda Pueden venir Todo familiar Todo bonito Bonito y barato Y bueno Y mucha carne Porque no crean Que lleva puro jitomate Y cebolla No, mucha carne Y los camarones grandes Miren nada más Pon tu y cal Que ahora no pasa nada Miren que falta por acá Las patas de mula Aquí en Galetilla En las lanchitas Visiten Las lanchitas Doña Rosita Aquí con nuestra amiga También Vengan a comer aquí ¿Cuándo mande? ¿Cuándo mande? ¿Cuándo mande? ¿Cuándo mande? ¿Cuándo mande? El pulpo enamorado A la más ché Que lo está Si vienen por acá también Que les tenía Compré hecho Unos lentecitos Están cookies Están bien cookies Drando Están muy cookies Verdad Mi compa Aquí 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 lo buscan Aquí lo buscan A mi compa Ahí está ¿Cuántos son los lentes? A ver Barato ¿Quieres peso? ¿Dólares o en centavo? ¿En euro? Sí, en euro En euro Mira Tenemos de Happy Pero no No me van a entender La raza ¿Tienes traductores? ¿Tienes traductores? ¿Tienes traductores? Ah, bueno, bueno ¿Sabes por qué no? El Happy Aquí estamos andando de 150 Las piezas Tienen el precio Con pulgueño 100 paro 10 pesos Pero mira Aquí hay modelos A escoger No son como los de 50 Que se traen De vos lado Era más flexible Que la del TikTok Hay de rorro Y tenemos de bichota De rorro Y de bichota ¿Sí? Ahí está Compadre Por si gusta Miren Estas patas de mula Me dicen que le eches El limóncito Por acá Ahí se mueven Vamos ahora A ver Ya vieron Se movió ¿Ya vieron? Se movió A ver Ahí Ahí Esa es la carne Mira Miren Miren Patas de mula Aquí Recuerden Las chitas En Calentilla A comer Vas Dame dos vuelves Y una hora De tiras Con camarones Ah Chulada Garra de león Cayo Garra de león Es un poquito Parecido Como al Cayo Dacha Pero Parecido Miren Que tenemos Por acá Este callito Que le llaman Garra de león Aquí estamos En Calentilla Y vamos a probarlo Brandon Brandon No son muchos Dos peones Así Pero pues Va a comer Lo tengo que comer Y está todo Así que nada más Preparlo a tu gusto Limóncito Búfalo Sale bien No pasa nada Recuerden que estamos En la lanchita Se me cayó Pero no pasa nada A tu gusto Es que se nos Antejo A ti Sí Sí Te mandorón Dime que te nos Puedan a matar La lanchita Ah Brandon Listo Úbalo Un poco de Fua Chale 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 Ahí está No te vuela A ver Va para A ver Así que Dice que con esta Arremanga Dice Con esta Vas a andar Como los perros Chihuahuas Después A ver Como los dos Machete Felicidades Sí Así que A ver Cayo Dacha Un poco Está bueno Está bueno Nada más Con este El arma Mi niño Con este Te lo comes Y van a andar Como los perros Chihuahuas Como 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 Con esto Nos pedimos Recuerden Compartir Este video Dar Like Y van a Ver Los anteriores Vamos A continuar Haciendo Más En Acapulco Brandon Gracias por Estar Aquí Gracias Banda Así que Visiten Compartan La página De nuevo Jorge Maldonado Soy Como Brandon Narvaez El Panza Y Visiten El Puerto De Acapulco Aquí En Caleta Calitilla Saludito Hasta la Próxima